Y es evidente que yo te gusto hace un tiempo pa' que mientes Porque tú sabes que así estoy en tu mente Vení a hacer que te enfrentamos el ambiente Y dime si nos vamos de aquí Al sitio donde te conocí Escápate, acércate a mí Y dale, vente pa' que me mientes Que yo te guste papi, eso es evidente Dime baby, que le hiciste a mi mente Que yo quiero verte otra vez, eso es evidente De ese cuerpo, baby, soy el presidente Y si lo hiciera por vida yo fuera el delincuente Dale, vamos a prender la fila Y nos ponemos un poco los que le damos rima y se chilen ¿Cuáles son tus planes? Yo te digo los míos Si quieres nos vemos como que eres el destino Y dime si nos vamos de aquí Al sitio donde te conocí Escápate, acércate a mí Y dale, vente pa' que me mientes Que yo te guste papi, eso es evidente Ey, ¿qué pasó? Tú tenías a otro y te dejó Ahora resulta que soy yo el que te da todo su amor Baby, mándalo para carajo cuando él te llame y diga que extraño tu voz Dile que no fue competición Que ahora yo estoy contigo y que te doy mi amor Mira, baby Un día no besito tuyo Que ya no te busque Que tú estás con el flow Y no con él Y dime si nos vamos de aquí Al sitio donde te conocí Escápate, acércate a mí Y dale, vente pa' que me mientes Que yo te guste papi, eso es evidente